Se instalaron el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. El gobernador fue el encargado y de inmediato anunció el traslado de su despacho al municipio de Arauquita. En el día de hoy fue instalado el primer periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca. El gobernador fue quien las instaló y a la vez anunció el traslado de su gabinete a Arauquita por cinco días. Se llevó a cabo en el recinto de la Asamblea las instalaciones del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2021 donde le manifestaba que va a ser un año de mucho trabajo y que esperamos que así como trabajamos de la mano el año 2020 podamos continuar este año ya que este es el año de la reactivación económica. Es un año donde nos va a demandar más de lo que la ley nos permite y por eso necesitamos el compromiso de la Asamblea. Agradecerle a la Asamblea Departamental por acompañarnos al municipio de Arauquita. A partir del día miércoles va a estar sesionando la Asamblea miércoles y jueves en dicho municipio y eso genera institucionalidad, eso genera reactivación de la economía también porque pues el solo hecho que llegue la administración departamental, los diputados genera una reactivación económica en los hoteles, en los restaurantes y eso genera un dinamismo de la economía. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que es difícil que alcance a atender a todas las personas durante cinco días en Arauquita. Lo que buscamos es llegarle a las comunidades, sé que mucha gente quiere hablar con el gobernador y que por el tiempo no lo ha permitido, por eso queremos llegarle a cada una de las comunidades, a cada uno de los municipios. Sé que se han presentado inconvenientes porque muchos quieren hablar y en cuatro, cinco días no alcanzan para poder cubrir el 100%, pero decirle a la comunidad de Arauquita que no va a ser la primera visita, que vamos apenas a comenzar y luego vamos a seguir por cada uno de los municipios tratando de llegar y escuchando a las comunidades y buscándole solución a algunos problemas. Aquí nos van a acompañar los secretarios de despacho, ellos van a estar despachando también desde el municipio con cada uno de los homólogos trabajando de la mano con la intención de poder llegar, escuchar las necesidades y lo que la ley nos permita y el recurso nos alcance, poder darle solución a las niñas. El primer mandatario de los araucanos aseguró que despachará desde la alcaldía del municipio de Arauquita con su gabinete. Sí, vamos a estar trabajando desde la alcaldía, desde el palacio municipal, donde cada secretario va a despachar desde su homólogo, van a estar trabajando de la mano. Nos vamos a encontrar desde el despacho del señor alcalde, con la intención de poder escuchar las comunidades de la mano, de pronto hay algunos procesos que viene adelantando la alcaldía, otros lo viene adelantando la gobernación, y la idea es aunar esfuerzo y buscarle una solución a las comunidades. Este es un trabajo en equipo y así lo vamos a hacer con todos los municipios. Vamos a atender algunas reuniones fuera del recinto municipal, por ejemplo, el tema de los gremios agropecuarios de Arauquita, que es un gremio bastante grande, ellos tienen una mesa de trabajo especial, creo que es el jueves en la tarde, y pues lo que buscamos es eso, pero entre el mismo recinto del municipio, buscar un sitio más amplio donde exista un espacio que nos permita, por el tema del COVID, poder tener cierto distanciamiento, ya que la sala de juntas del municipio no es muy amplia. Entonces vamos a buscar, vamos a llegar a Arauquita, vamos a escuchar a las comunidades, pero les pido que me tengan un poquito de paciencia, porque no vamos a poder alcanzar a atender al 100%. Estos anuncios los hizo el primer mandatario de los araucanos en las instalaciones de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca.